¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Murir! ¡Qué lindo estaría con la bienvenida de las 30 años de la democracia argentina con todos ustedes! La lucha ha salido cada vez poniéndose en una legislación cada vez más grande y ahora estamos luchando por esto que nosotros estamos con los bienes comunes. En Mendoza estamos acá, con todas las asambleas, con los compañeros luchando, con Carlos Santos. Ahí vemos la verdad, que el rey, el rey, el rey, el rey, el rey y el rey. Entonces, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Parece que no pasa nada, pero pasa todo. Entonces, entre todos, porque somos varias asambleas y varios grupos que estamos acá, les queremos contar los dos minutos que todavía nos cuesta, de cuál es el momento nuestro de la lucha. Estamos nuevamente en la defensa en la 77-22. Sabemos que hay pedido de inconstitucionalidad, que están llevando las empresas mineras y otras empresas más. Estamos enfrentando para que no tienen esa ley que nos permite defender el agua, que es nuestro mismo mundo. No nos olvidemos dónde vivimos y sin agua no podemos vivir, no podemos conducir, no podemos hacer nada. Y por otro lado, también tenemos una noticia para acá a Godoy Cruz. Acá estamos en los recipios peleando por una ordenanza que está a punto de salir, que sería una ordenanza por el cual dejaría a Godoy Cruz, libre de franqui, que es un muro. Hoy es cuando, compañeros, hoy es cuando tenemos que decirle no a la mega minería hacia el agua, hacia la vida. Mañana va a ser tarde, así que luchamos hasta vencer. Y el 13, este viernes, en el Teatro Plaza, tenemos al artistazo por el agua, en la 14 hora, todos los músicos y todos los artistas de Mendoza, vivos contra la mega minería. Así que los esperamos. ¡Aplausos! 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 Recuerden, las cosas que nos estamos utilizando son nuestros grandes no, los no a la mega minería en forma de la defensa de la 7722, los no a la mega minería y la extracción indiscriminada de hidrocarburos que significa el fracking, y le estamos diciendo no a esta forma de agronegocio que tiene en forma de no santa. ¡Ahí están los compañeros de Tierra Viva, de Tierra... ¡Y si a la vida! ¡Y si a la vida! ¡Y si a la vida! Así que estamos pensando en todos estos principios documentos, que comemos, que tomamos, que metemos en nuestra boca en forma de alimentos. Así que, por favor, todos empecemos a pensar en lo que se llama a permacultura, agronegocio agronegocio y todos estos temas que nos están llevando algunos por el buen camino y otros por el buen camino. ¡Vamos, compañeros! Y aquí estamos en la mesa. ¡Gracias a todos! ¡Que agua de Mendoza no se denosa! ¡Que agua de Mendoza! 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 ¡No se denosa! ¡Que agua de Mendoza! ¡Que agua de Mendoza! Una cosita más. Gracias.